Verbalidad civil, justo desescripta metoralis bim, excitar en rap macabre, sustitate dominu textum. Se invocamos, aliviéntame. Regresión verbal, guardianes de la violencia escrita y oral, despierten al rap macabro, resuciten al señor de los textos. Rap macabro demencial, cae como un treno del cielo de forma brutal, aterriza en tímpanos de pleno a sus zándalos personal. Échales que los suenas de par de máquinas de rap, pa' que puedan funcionar hasta que el depósito esté lleno a rebosar. Música dura como la muerte que viste en directo y jamás pudiste olvidar, si los escuchas a solas en casa violan tu intimidad. Te equivocabas o estabas de guasa cuando pensabas que en parrafadas no hablaban de nada porque era subliminal. Que no insistan, estamos hechos de otra pasta distinta, el ton que el demonio nos dio no es tan venta, es veneno en la tinta. Que actúa como la droga en tu hipotálamo tecita, agarre producciones gordas como hipopótamos al mal indica. Estas son las oscuras confesiones que guardan en sus cuadernos, las canciones que componen son mensajes del averno. Donde se manifiestan pensamientos inhumanos, en estritos escritos, macabros, malditos como ritos pagados. La maldad del ser humano es evidente y nació de odios, estas son las voces que se introducen en tu mente y te inducen al suicidio. Igual que un mar viaja de extramonio que no puedes controlar, rama cabros como profanar un cementerio en nombre del mal. Gritos en un manicomio, episodios psicóticos de un enfermo mental, aullidos de lobos, vampiros mordiendo tu yugular. Estados alterados de conciencia, posesión infernal, alucinaciones colectivas por esta droga natural. Asesinato a la luz de plenilunio, lo causto canibal, cuatro avariciosos provocarán la tercera guerra mundial. Histeria general en la sociedad, la maldición los envía a epidemias mortales de la era medieval. Enciendo las velas negras y comienza el ritual, invoco al rap macabro, señor de la oscuridad. Dueño y portador de la verdad que tanto les duele escuchar, porque hace más daño que el que causó la religión a la humanidad. Terror, espanto, pavor, rap macabro, ríos de tinta, sangre y sudor, resucitó en textos al horror. Se manifiestan manuscritos oscuros, conjuros, despiertan la maldición. Terror, espanto, pavor, rap macabro, ríos de tinta, sangre y sudor, resucitó en textos al horror. Se manifiestan manuscritos oscuros, conjuros, despiertan la maldición. Oiones malditas, oraciones de lenguas muertas, transmiten dolor. Canciones que dinamitan el subconsciente miedo y temor. Zombificaciones a manos de los brujos bocor. Se nota el terror de este rap macabro agresor. De grir un dremens de un alcohólico, el mono de un adicto sin jajo. Tras un cristal opaco, alumbran la luz de nueve un foco. Son los pensamientos de un loco, ocultos tras un rostro cualquiera. La banda se transmite, se invoca al rap macabro, los demonios salen fuera. La mente se separa del cuerpo de una manera certera. Se aplica el mar con ideas que ansiosas espera. Quieren salir, sabrar el terror es mal difundir. Te enlucen al suicidio, te invitan a morir pa' grabarle un vídeo y reír. Enganchate a mi música como una drogadura sin cortar. Activa tu sistema nervioso, la locura se deja rotar. Apura cada calada de rap, en galerías subterráneas oscuras. Se difunden texturas, al ir cuerdo te va a costar. El olor a azufre, a carne podrida se nota al entrar. La mugra acumulada en años en nuestra guarida empieza a pesar. Si vas a apostar por tu vida mejor que empieces a ahorrar. El filo de la guadaña busca tu alma perdida, la quieres cegar. Ram macabro bizarro, con maquelares de brujas, historias de ouijas. Y escorres de monstruos que surgen del barro. El poder de la mente es ginarro y te visita la muerte. Camina tranquila y de frente, dejando a su paso cuerpos inertes. Memento mori, nadie es eterno. Los dedos del organista tocando una fúnebre melodía en el lúgubre infierno. El macho cabrío y sus cuernos. La caja de pandora si se abre y salpican verdades que manchan de sangre el cuaderno. Terror, espanto, pavor, rap macabro. Ríos de tinta, sangre y sudor. Resucito en textos al horror. Se manifiestan manuscritos oscuros, conjuros, despiertan la maldición. Error, espanto, pavor, rap macabro. Ríos de tinta, sangre y sudor. Resucito en textos al horror. Se manifiestan manuscritos oscuros, conjuros, despiertan la maldición. Maldición, 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 maldición.